¿Sabías qué? Veterinarios salvan a este elefante que sufrió un paro cardíaco, tras ver a su hijo caer en una fosa, en Tailandia. Durante más de tres horas, los veterinarios hicieron lo imposible por salvarles la vida, y tras mucho esfuerzo, en los que la lluvia complicó las labores, lo consiguieron, impidiendo así su muerte. Para el rescate, los expertos tuvieron que utilizar hasta grúa, para poder levantar los 3.000 kilos del animal. Ella recobró la conciencia después de que fuera estimulada, tanto por los veterinarios como por su bebé. Una historia dramática que afortunadamente ha tenido un final feliz.